Hola, ¿qué tal compañeros? Mi nombre es Guillermo Cepeda Sánchez, soy maestro del bachillerato general emperador cautemo de la comunidad de Suboción de Ixacama, Isla Puebla, que pertenece a la zona 06 de Chinagua, Papua. Bueno, pues en esta ocasión me permito mostrarles una clase rapidísima acerca de los números binarios y su relación con la computación. Y en primera instancia, pues vamos a entender, a tratar de comprender qué son los números binarios. Bueno, los números binarios, como su nombre nos dice, bi, vamos a empezar por entender qué es la palabra bi. La palabra bi se refiere a dos. ¿Eso qué quiere decir? Que bi significa dos. Un ejemplo muy claro sería bicolor. Entenderemos que es una cosa u objeto con dos colores. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? De manera que aunado a este ejemplo, entenderemos que los números binarios comprenden únicamente dos números, que en este caso serían 0 y 1. ¿Sí? Tenemos dos números 0 y 1. Estos serían los números binarios. Un conjunto de números binarios podríamos entenderlos como un conjunto de 0 y 1, que para la computadora o para un sistema de cómputo, esto tiene un significado, que como resultado nos puede mostrar un carácter alfanomérico, puede ser una letra, un número o un signo. Bien, una vez que entendemos esta situación, ahora explicaremos cómo se relacionan los números binarios con la computación. Bien, los números binarios, como ya vimos anteriormente, equivalen a un 0 y un 1, en cual el 0 significa apagado y el 1, obviamente significa encendido. Algunos otros autores lo explican como docente o presente. De tal manera que estos 0 y 1 son impulsos electrónicos que van a dar como resultado, como ya lo habíamos dicho, un carácter. Aprovecho este espacio para mandar un saludo a la Universidad Popular Obrero del Estado de Puebla y en especial a los alumnos y compañeros maestros de la Másería de Tecnología Educativa. Nos vemos pronto. Su servidor, Guillermo S.P.A. Sáenz. Chao.